de AETAT, Ingeniero Jorge Berreta, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por estar acá en Panorama Tucumano, aún soportando una gripe, creo, aunque dicen que no hay gripe ahora, así que bueno, esperamos que esté bien. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Ingeniero, le hago una pregunta. ¿Usted se siente un fracasado en esto? No, fracasado no. Primero, no me ponga el título de ingeniero porque no lo tengo. No, fracasado no, nos sentimos no escuchados. Sentimos que se ignoró la situación real del transporte, que es una responsabilidad en cabeza de los estados. Sentimos que el interior del país, cuando hablo del sistema, hablo de los usuarios, los empresarios, los empleados, desde hace tiempo que venimos siendo discriminados por distribuciones discrecionales de los subsidios. Y yo voy a tomar, lo estaba escuchando atentamente en las dos editoriales, cuando empezó el programa y esta última que se refiere al transporte. De la primera editorial voy a tomar la apreciación y decir que nosotros le estamos poniendo el cuerpo. Venimos hace más de tres años con un deterioro económico importante. Venimos trabajando en base de endeudamiento. Existen 54 empresas en Tucumán, todas ellas de origen familiar y que se fueron modernizando y actualizando en base a las ordenanzas y las leyes y las necesidades de los usuarios. Quiero decir, para que entendamos cómo esta situación no comparto una parte de la segunda editorial suya, que no hubo responsabilidad de parte nuestra, gestionamos ante todos los poderes concedentes, mostramos la realidad y lo que iba a pasar. Fue como una película anunciada y no tuvimos eco por distintas razones. Digo, la responsabilidad de nuestro sector en general estuvo y más que nunca hoy en día. Digo, llegamos para que nos ubiquemos. Terminamos el 2019 a coche lleno, digo, con transporte completo de usuarios y con un préstamo, porque ya no había más a quién pedirle de la provincia de 170 millones para pasar diciembre, que hoy en día lo estamos devolviendo. En una situación de crisis, subsistimos en base. Quiero reconocer al esfuerzo que hizo la provincia, que no alcanzaba, pero lo valoramos muchísimo, de 130 millones de compensaciones tarifarias, al endeudamiento de las empresas y con un costo financiero exponencial. Así terminamos el 2019. Empezamos el 2020 con esperanzas, con proyectos, con mejoras, y llegó la pandemia. La cuarentena que se dictó, si mal no recuerdo, el 19 de marzo, y como bien le decía Carolina, en ese primer tiempo de cuarentena dura tuvimos un 90 o 92% de merma de pasajeros. Hoy en día, hasta que hubo este brote, la merma estaba en un 70%, un 65% y se volvió a caer, no a valores históricos, digo, no al 10%, pero volvió a bajar. Quiero decir también que cuando decimos que el interior es discriminado, y en este caso Tucumán, que en el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, hoy en día perciben mayores subsidios por mayores costos, están en 9.000 millones de pesos mensuales. Cuando se distribuye para todo el interior, para 23 jurisdicciones, 23 provincias, porque está incluida la de Buenos Aires, el interior de Buenos Aires, 1.500 millones. El sector tuvo y tiene responsabilidad, estamos hablando del general del sector, ¿no? Lo que no fuimos escuchados, lo que no se sentó es un técnico por parte de los poderes concedentes. Yo le voy a decir algo respetuosamente a todos, y aprovecho para saludarlos, digo, cualquier sistema de transporte, y esto lo digo enfáticamente, cualquier sistema de transporte, que no tenga en cuenta esto, no sé si se alcanza a apreciar, que no es metafísica, no hace falta ser mercoñal, es un estudio de costos. Para saber el real costo del transporte, por supuesto, época de pandemia, la pandemia mundial, vamos a aportar y vamos a resignar. Podemos resignar rentabilidad. Lo que no podemos seguir resignando es costos fijos diarios y mensuales, porque las empresas están literalmente en la crisis. Berreta, ese estudio de costos que usted tiene en la mano, ¿qué dice? ¿Cuánto vale un viaje en Omnibus? Es difícil hablar porque cuando uno habla de esto, yo le voy a decir. Porque, normal, para nosotros desde la prensa es muy difícil saber realmente cuánto es el costo real de un viaje en Omnibus. A ver, intentamos saberlo y no lo sabemos. Se lo blanqueo. Sin los ajustes de los últimos aumentos y con los subsidios preexistentes, un boleto debe valer en San Miguel de Tucumán para cerrar la ecuación económica antes de la pandemia, o sea, antes de la cantidad de pasajeros, porque acá el estudio de costos tiene dos ítems bien marcados. ¿Cuánto vale un chasis, una cubierta, lubricante, amortización? Y por el otro lado, según la cantidad de pasajeros que viajen, es los ingresos que deben tener. En este sistema actual, un boleto está entre los 46 y 48 pesos de base, sin tomar en cuenta el último aumento, el último aumento en los combustibles. Bien, doctor Caranza. Y con esto, déjeme aclarar esto nada más, no estamos pidiendo aumento de tarifa. Bueno, pero debe costar más. Nosotros en este momento entendemos el valor real del boleto, claro que tiene que costar mucho más. Nosotros entendemos que al ser un transporte público, debe aportar, que no son subsidios, pero compensaciones tarifarias, como lo hicieron en el AMBA, el Estado Nacional debe federalizar esos recursos para que el costo de las jurisdicciones, que también tienen que aportar algo, no sea tan grande y se pueda hacer afrontar. Berreta, usted ha hablado con diputados nacionales y con senadores nacionales sobre este tema, porque son ellos los que tienen que hacer este reclamo, de alguna manera. Sí, por supuesto que hemos hablado, hemos tenido varias reuniones, tanto con la oposición como el oficialismo. hubo muchos que entendieron, tengo que reconocer, la gestión en diputados de José Catno, la gestión de los diputados del oficialismo, pero luego en el recinto, o en los recintos, en el tratamiento de los presupuestos sigue la misma discriminación. A ver, esto es real, no es algo abstracto. 9.000 millones de pesos para el AMBA, 1.500 millones para 23 provincias. Y quiero decir, con respecto a las notas anteriores, si usted me lo permite un minuto más, digo, hay muchas expresiones demagogas o demagógicas. ¿A qué se refiere? Que se alejan de la realidad. Y cuando un senador, perdón, cuando un legislador, que hace poco tiempo habla del mal servicio, cuando no asumen la verdadera realidad y no la quieren ver, los estudios de costos técnicos, que lógicamente se llame el Consejo, el Ejecutivo, tienen que, a mi opinión, no, así funciona esto, tendrán que poner un especialista técnico en costos, que lo pueden, de la ONT hay un montón de reconocidos, de la cátedra de costos, poner y analizar, y lo tenemos que discutir. Esto no es magia. Acá están reflejados todos los ítems. No es algo que no se pueda hacer. Es que faltó voluntad desde el sector político para resolverlo. Fue más fácil negarlo creyendo que la solución era castigar o no reconocer al empresario y hoy en día está en vilo, sí, en vilo, está en una situación crítica a 3.600 puestos de trabajo en Tucumán, 40.000 en el interior. Las empresas trabajaron en base a descapitalización, por lo cual, por lo cual el servicio se precariza y se va a precarizar, lamentablemente, de no tomar medidas por parte de la provincia y por parte de la nación y de la municipalidad, lamentablemente, el sistema íntegro. Cuando digo el sistema, es el usuario que viaja, las empresas que van a quebrar, los trabajadores que van a quebrar. Bernita, lo dejemos hablar al sector político. O bueno, muchas gracias. Gracias. Doctor Ocranza, ¿qué opinas? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias y de nuevo disculpas por el programa anterior. Coincido en algunas cosas con lo que se está diciendo y con otras no. Creo que hasta el año 2018 el sector empresarial de Tucumán ha hecho un razonable inversión en unidades nuevas, en calidad de servicio y a partir de ese momento la fecha ha sido también parte responsable del deterioro del mismo. Sí es verdad que la enorme asimetría que hay con la distribución de los subsidios a nivel nacional es uno de los aspectos que tenemos que encarar, pero creo que en esta oportunidad y en un contexto con el que estamos donde me parece que lo que está en crisis es el sistema actual del servicio público. hay un doble desafío es salir de la coyuntura y tratar de diseñar un sistema que sea sustentable. Hoy ni aunque lo diga Berreto o lo diga UTA como estamos no podemos seguir más. Números muy rápidos y para dimensionar lo que es hoy agosto del 2020 la cantidad de boletos emitidos en el mes de mayo del 2019 del año pasado fueron casi 6 millones. en el mismo mes de este año casi 400 mil. Esa es la caída. Claro, es tramposo. Mayo fue el mes más cerrado. Pero vamos a julio donde ya vivíamos en Tucumán una flexibilización y donde en el mes de julio siempre históricamente hay alguna baja por la merma por el receso de invierno. El año pasado en el 2019 se emitieron 430 mil pasajes aproximadamente poquito más y en el mismo mes de este año un millón 350 mil. Con lo cual los números que está diciendo Berreta son así una caída del 70%. Esto hace la urgencia. ¿Qué hacemos con esto? Ya desde el municipio no tenemos fondos claramente para aportar a los subsidios. De hecho nunca el municipio subsidió directamente lo que es la oferta del servicio. Sí subsidió la demanda. ¿Esto no puede vivir sin subsidios? Yo creo que un servicio público esencial como es el transporte necesariamente tiene que estar subsidio y en el mundo está subsidio. Creo que un sistema regulado donde no hay un mercado abierto fruto donde pueden jugar la fuerza de la oferta la demanda etc. El Estado tiene que ser el garante porque la gente necesita transportarse trasladarse y para eso ese marco requiere primero que el sistema sea accesible es decir que todas las personas que necesiten transportarse puedan hacerlo en razonables condiciones de calidad de frecuencia etc. Segundo que quienes son actores importantes los trabajadores tengan la cobertura legal suficiente para poder ejercer su profesión con una razonable tranquilidad. Tercero sí coincido que tiene que haber y la misma ordenanza 400 lo prevé una razonable rentabilidad de quien lo administra y ninguno de estos tres factores hoy existe. Con lo cual no tenemos una accesibilidad garantizada casi 20 y pico días de paro ni que hablar en otras provincias porque lo que estamos reflejando de San Miguel Tucumán en Córdoba en Rosario en Santa Fe es igual o peor la zozobra que tienen los empleados y los trabajadores del sector mes a mes lo vemos incluso creo que hay una amenaza de paro a partir del próximo lunes o una decisión de paro a partir del próximo lunes y por último claramente tampoco se garantiza en un esquema como el que está hoy ninguna ningún tipo de rentabilidad pero la solución es cambiar este esquema o es mejorarlo yo creo que hay que cambiar creo que tenemos que pensar en un nuevo sistema y tenemos por lo pronto que salir de la coyuntura muy fácil de decir terriblemente y lo veo escuchando hace 20 años de hacerlo creo que el rol del Estado Nacional es fundamental y tiene que ver no solo con la simetría en la distribución de los subsidios que claramente existe sino también tiene que dar un marco de previabilidad legal a ver si decidimos tomar esto como un asunto de Estado donde se sienten los factores los municipios la provincia el Estado yo invitaría claramente a las universidades y a los técnicos a que nos ayuden a diseñar esto si se piensa por ejemplo en abaratar costos que es un clave como lo decía Bergeta cambiar el combustible que es un costo que incide decididamente con el salarial en el servicio creo que Bergeta tuvo una experiencia con el biodiesel duró lo que un suspiro porque una resolución del Poder Ejecutivo Nacional clavó los precios para arriba lo tiró lo liberó luego y entonces pensar en una inversión de esta naturaleza sin una previsibilidad de un horizonte es imposible es timbear y creo que acá tenemos que tener esa previsibilidad creo que tenemos que involucrar lo que usted decía Federico el costo efectivo de lo que cuesta un pasaje ¿por qué no fijamos una fórmula polinómica? es un número que se hace habitualmente y se compara en los estudios que hace el CAETAT se compara hay estudios que hace también en la universidad y hay estudios que hace ¿y la municipalidad qué número tiene? hoy no te sabría decir porque la verdad que la tarifa el último aumento ha sido en el mes de diciembre si no me equivoco y está congelado y continúa congelado pero ¿qué quiero decir? a men del número lo que yo creo que tenemos que llegar es ¿por qué no determinar una fórmula de ajuste automático? una fórmula suena feo de decir polinómica pero es la verdad la palabra que hay que usar así ha funcionado mucho tiempo así tiene que funcionar cuánto inciden los sueldos cuánto inciden los insumos cuánto inciden los costos de combustible y cuánto es la razonable margen de rentabilidad que tiene que tener y que se ajuste automáticamente con estos parámetros y no poner en su sobra a los poderes políticos como el consejo deliberante que cada vez que hay es una tensión entre el consejo que quiere poner un número el intendente que lo va a vetar sea y si está tan claro lo que hay que hacer digo ¿por qué venimos así dando vueltas con esta discusión? yo creo que esta es la oportunidad la crisis da la oportunidad y esta es la ocasión que tenemos que asentarnos claro pero siempre da la sensación como que uno en general el tema de transporte se discute cuando no están los fondos después pasa y se solucionó es que siempre fueron parches y yo creo que lo que hay que hacer es pensar un sistema hacia el futuro con lo que decía una previsibilidad que permita decir yo puedo invertir tanto yo puedo fijar una tarifa que dure tanto o que se actualice bajo ciertos parámetros cada tanto tiempo automáticamente doctor Jury bien bueno justamente lo que se está diciendo yo creo que definitivamente no hubo una decisión política firme de cambiar y me hago cargo también porque yo soy funcionario desde hace mucho tiempo así es entonces hoy como presidente del consejo deliberante hemos tomado la firme decisión y es por eso que estamos avanzando en un proyecto pero para llegar a ese proyecto es que hacemos un análisis muy claro digamos acá tenemos tres protagonistas fundamentales o cuatro diría yo sumando al Estado en primer lugar el usuario que es el principal protagonista en segundo lugar lo tenemos a los trabajadores en tercer lugar lo tenemos a los empresarios y el Estado que aporta la compensación tarifaria que lo hace el usuario no está conforme lógicamente hay que reconocer que hay un déficit en el servicio los trabajadores de UTA reclaman permanentemente y a esto lo lleva el paro reclaman permanentemente el pago de sus salarios en tiempo y forma los empresarios que desde su lugar como empresarios quieren tener por lo menos garantizar los costos tal vez si es que es época de no ganancia como decía Berreta tal vez no ganar pero si por lo menos cubrir los costos entonces también hay un malestar por parte de los empresarios y el Estado que aporta desde el Estado Nacional y el Estado Provincial llegamos a la conclusión de que el sistema no funciona esto no lo decimos ahora lo venimos diciendo hace tiempo pero tomar la decisión política es por eso de que desde el Consejo Deliberante y esto lo hablé con el gobernador y con el con el vicegobernador lo hablemos también con el intendente de decir bueno veamos un cambio de sistema así no podemos continuar en realidad cuando vos decías recién Federico si es que esto podría seguir sin subsidios digamos si se podría mantener el sistema sin subsidios en realidad el transporte público es un servicio esencial está subsidiado o se dan las compensaciones tarifarias en todo el mundo en realidad en todo el mundo en todo el mundo pero esto es porque desde el Estado hay una visión social lógicamente acá cuando nosotros planteamos el problema el problema está en que el ciudadano dice voy a subir al ómnibus y no aparece el ómnibus y el ómnibus no está en las condiciones que siempre necesita por eso es disculpame llevamos 20 años igual te entiendo perfectamente y te reitero me hago cargo porque yo soy funcionario desde hace mucho tiempo lo que pasa es que ahora me toca estar en un lugar que tiene que ver directamente con el transporte entonces a partir de ahí es que me hago cargo y llevamos adelante y estamos llevando la elaboración de un proyecto tomando el modelo salteño tomando el modelo salteño y digo tomando el modelo salteño porque que nadie interprete de que es cuestión de copiar y pegar digamos de que vamos a copiar todo lo que hace salta porque lógicamente nosotros tenemos acá en Tucumán distintas cuestiones otras realidades lógicamente imagínese que en salta el gobierno aportó aproximadamente al constituirse la sociedad anónima o después de la constitución de la sociedad anónima aportó creo que prácticamente 100 unidades que nosotros ahora estamos evaluando si sería necesario o no pero digo Tucumán tiene las características particulares entonces no es copiar y pegar entonces vemos definitivamente lo que le decía recién el sistema no funciona ahora lo que nosotros estamos elaborando desde el consejo que no digo que sea la solución digamos a nuestro criterio es lo que podría ser la solución a la problemática del transporte puede haber proyectos superadores nosotros lo planteamos y yo lo planteo como presidente del consejo del liberante desde este punto de vista desde el proyecto de un modelo salteño que crea una sociedad anónima a donde esa sociedad anónima es estatal con participación de la provincia y con participación del municipio ¿sí? se nutre esa sociedad con los subsidios nacionales los subsidios provinciales y la tarifa al empresario que pone las unidades se les paga por kilómetro recorrido esa sería la diferencia en cuanto a que si funcione efectivamente este modelo yo creo que así va a funcionar pero cuidado las sociedades se conforman el concepto de sociedad es las partes que se juntan a donde aportan bienes dineros o industria y a partir de ahí trabajan y se distribuyen las ganancias acá digamos no estamos pensando digamos quiera Dios que el día de mañana si funciona este proyecto que nosotros estamos planteando y tuviese esa sociedad anónima algún tipo de ganancia en buena hora pero en realidad acá está lo que nosotros denominamos o lo que yo denomino costo-beneficio hay un costo que tiene hay un costo que tiene que pagar el Estado hay un costo que paga el Estado que de hecho ya lo viene haciendo y un beneficio que se le da al usuario porque acá el principal protagonista y a quien tenemos que proteger lo decías recién es el usuario totalmente Nieva usted o sea el concejal está haciendo un proyecto desde el Consejo Deliberante pero está digamos inmiscuyendo de alguna manera al gobierno provincial ¿cómo lo ven ustedes ese proyecto? Bueno es buenas noches en primer lugar muchas gracias por la invitación la verdad que es bastante complicado hablar del servicio público de transporte en este programa en prácticamente cinco minutos que uno tiene para exponerlo yo podría exponerle durante dos horas lo que es el servicio público de transporte y me quedaría bastante corto porque yo siempre lo digo para hablar del servicio público de transporte hay que remontarse a los orígenes y los orígenes son allá por la crisis del 2001 2002 donde se crearon dos sistemas de subsidios a la actividad que son el Sistau un sistema de integrado que venía en parte con lo que se recaudaba en base al gasoil era un 18% y seguían incluso las asimetrías la asimetría esta grande ya se venía ilumbrando allá por el año 2001 entre lo que era el AMBA con el resto de las provincias del interior y así se creó el famoso CCP todo lo que trabajan en la actividad del transporte van a entender a lo que me estoy refiriendo que no es ni más ni menos que un sistema de compensaciones complementarias al transporte para la provincia de Tucumán en este caso que también significaba un auxilio extra esto allá en el gobierno nacional anterior no a este de la actualidad me estoy refiriendo se quitaron esos subsidios y se retrotrajo todo a un sistema donde no había subsidios a las provincias donde directamente lo que se cobraba en la provincia de Tucumán al año 2018 el gobierno nacional directamente mermó eso en una tercera parte es decir lo que nosotros recibíamos cerca de 2 mil millones el gobierno nacional aportaba estamos hablando con el gobierno nacional anterior 650 millones donde la provincia de Tucumán se vio en una dura y muy difícil misión de tener que hacerse cargo del servicio público de transporte no solamente poniendo lo que tenía que poner en cuanto al subsidio comprometido sino un poco más para poder auxiliar a la actividad porque ya en ese momento entendíamos que estábamos en una situación de crisis y producto de esta situación de crisis bien entendida por la provincia de Tucumán acompañados también por la legislatura de la provincia de Tucumán se dictaron una serie de leyes la ley 9102 ustedes la recordarán en la ley de emergencia del servicio público de transporte se declara la emergencia en el servicio público de transporte en primer lugar con un aporte de 20 millones que después deviene con la ley 9137 en 130 millones de pesos mensuales a la actividad y yo digo que no comparto con que la provincia de Tucumán no sea a cargo de la problemática que si la reconocemos no solamente se hizo cargo de la problemática la provincia de Tucumán aportando lo que tiene que poner a lo que dice la ley 6210 la competencia de la provincia de Tucumán en cuanto al servicio público de transporte interurbano y rural sino también colaborando con las empresas municipales yo cuando le digo que no se hace el cargo es que no hay solución no, no ahí vamos ahora a la solución repasando un poquito más allá por eso yo hablo de lo que está haciendo la provincia de Tucumán cada una de las partes de diálogo que no hay diálogo hay diálogo no hay diálogo porque el diálogo que ustedes acercan lo acaba de decir Berreta termina en el momento del pago de los salarios pero no hay un diálogo de un proyecto definitivo de cambiar un sistema y no lo venimos escuchando hoy ni ayer usted hacía referencia a la crisis de 2001 pero anteriormente el Consejo Deliberante la municipalidad tenían las mismas discusiones y estamos hablando ya de años anteriores el diálogo el diálogo en realidad siempre existió nosotros estamos en contacto permanente con la gente de AETAT con el señor Berreta con César González estamos en contacto con la legislatura con el Consejo Deliberante también Secretario de Gobierno ahora con Rodolfo estamos estudiando qué es lo que vamos a hacer no nos olvidemos que estamos con dos realidades totalmente distintas absolutamente lo que era antes de la pandemia y lo que es post pandemia y lo que tenemos hoy en día hoy en día tenemos un problema que no escapa a las otras realidades provinciales y sin ir más lejos esta misma problemática que tenemos nosotros hoy en día la tiene también Río de Janeiro y Bogotá que son dos sistemas que muchas veces cuando uno trata de copiar algún modelo y se va un poquito y extrapola lo que es la situación en la provincia de Tucumán y deja de ver lo que son las provincias de la región NOA va a ver lo que son los sistemas del servicio público de transporte en otros países también están con esta misma problemática caída de la venta de los pasajes prácticamente en un 80 90% las unidades están trabajando con la frecuencia de los días feriados mermando la actividad prácticamente en un 50% lo que sí es bueno y eso es lo que yo rescato y ahora lo quiero decir públicamente es el diálogo la apertura al diálogo donde nos sentemos cada una y con una de las patas en esta problemática municipalidad provincia de Tucumán no solamente la municipalidad de San Miguel de Tucumán sino las grandes municipalidades dentro de lo que hace al gran San Miguel de Tucumán y cuando hablo de realidades disímiles no solamente me quería referir a esto lo que pasa con los subsidios nacionales provinciales la simetría que tenemos con el AMBA sino también la realidad distinta que tenemos en la provincia de Tucumán porque nosotros creo que estamos discutiendo en este momento y lo que se está viendo a futuro es un sistema de servicio público de transporte para lo que vendría a ser el gran San Miguel de Tucumán lo que nosotros llamamos el interurbano no nos olvidemos que la realidad también es la provincia de Tucumán en los alrededores mucho más en el interior que es el transporte rural que es totalmente distinta a la situación nosotros estamos hablando de calles que muchas veces las calles no están preparadas para este transporte público la cantidad de vehículos que tenemos nosotros dando vuelta en danza y nos estamos olvidando de la otra realidad la provincia de Tucumán que habla de la ruta 38 las distintas trazas que se hacen para llevar pasajeros a distintas localidades del interior con muy pocos pasajeros entonces es una realidad una problemática muy compleja está bien lo que está proponiendo Fernando está muy bien lo que está proponiendo Fernando que nosotros miremos el modelo salteño yo también estoy mirando no solamente el modelo salteño sino también el modelo mendocino que es muy parecido si se me permite soñar yo quiero soñar un poquito más en grande el sistema mendocino está trabajando con lo que decía Rodolfo el tema del combustible amigable como lo dice Mario Meoni nosotros ya nos reunimos en dos ocasiones con él donde ellos trabajan sobre la base de lo que es el vehículo a base de energía eléctrica pero qué pasa con esta sociedad anónima que también crearon en Mendoza una sociedad anónima la sociedad anónima Mendoza transporte Mendoza estamos hablando de un subsidio que está colaborando con la actividad un aporte extra de la provincia de Mendoza de prácticamente 25 millones de pesos para la compra de ese tipo de vehículos y viniendo un poquito más acá lo que hace a la sociedad anónima esta la SAETA la que está muy en boga hoy en día de la provincia es alta es un buen sistema pero es una realidad totalmente distinta a la de la provincia de Tucumán vamos por eso es de que yo decía recién que acá no se trata de cortar y pegar digamos estamos con nuestras particularidades es por eso de que lógicamente esto que vos decías recién Federico el diálogo comparto con el secretario de que falta diálogo pero en ese sentido es que hemos tomado el toro por las hastas desde el consejo deliberante pero reitero no únicamente desde el ámbito municipal digamos lo que es nuestra competencia nosotros estamos trabajando en un proyecto en un proyecto de provincial no únicamente en un proyecto meramente urbano sino también metropolitano ¿no? a donde lógicamente intervienen todas las partes como la secretaría de transporte el municipio pero nosotros estamos trabajando en un proyecto global con respecto al transporte no únicamente una solución parcial al transporte urbano interurbano no no sino que es planteada la problemática global y tratando de darle una solución y es por eso de que hemos mantenido ya reuniones con UTA la semana pasada cuando vinimos al programa estaba previsto para el día siguiente una reunión con los empresarios que no la hicimos en virtud de lo que estaba ocurriendo de lo que estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo pero tenemos planteadas ya todas las reuniones también yo ya me reuní con la ministra de gobierno vamos a hacer la semana que viene una reunión con el área de transporte con los empresarios lo haremos la semana que viene o cuando estén dadas las condiciones pero hemos tomado la decisión de ir para adelante les propongo que vamos a un corte y seguimos vamos dale pausa